Cumplen 40 años de la trova Rosarina, 40 años de tiempos difíciles y vuelven a tocar hoy y mañana y Javi Gutiérrez estuvo nada más y nada menos que con Juan Carlos Gavallieto. ¿Cómo fue el reencuentro con la banda, el juntarse, el volver a tocar estos temas? Laburamos muchísimo, que si bien vos decís, bueno, pero lo grabaron ustedes, lo hicieron, se hacían canciones que de pronto no visitamos hace 40 años, 35 años. Laburamos muchísimo. Encuentro al encuentro nuestro, esto es un laburo en el que no es posible estar llevándose como el culo abajo del escenario y sonreír y que esté todo bien arriba. No, no se puede. Entonces nosotros mantuvimos con algunos más, con otros menos, una relación no tan frecuente, pero siempre de cariño y básicamente de respeto. Pero gustosos además, porque este es un trabajo maravilloso, no es que uno reniegue de la cantidad de horas que le pone a esto. Fito. No puedo dejar de preguntarte por la gran ausencia. ¿De Fito? Fito. Mirá, Fito está invitado en forma permanente, o sea, hubo un momento en el cual él iba a ser de la partida, después se le juntó con el amor, después el amor, después le pasó no sé qué otra cosa y después no sé qué otra cosa más. Entonces, él está invitado, si quiere venir, tiene las puertas abiertas. Con un amor sin un amor, con la angustia y la ternura que florecen a veces, lo mejor resulta bien.